...y Turicó, séptima región por aquí. Mi nombre es Juan Antonio. A ver si me copiaste, Carlos. Adelante, Charlie Echo 2, Victor India Papa, Charlie Alpha 4, Alpha November Tango. Ya, ok. Se le hagan un poquito de... ...de tonos más graves. Está con... ...con muchos bajos a lo mejor, ¿eh? Ahí le saqué un poquitito. No sé cómo me está escuchando ahora, ahí después me cuenta. Ok, Teno, sí, se ubico Teno. Yo era de la séptima región de la ciudad de Talca, Juan Antonio. De Talca, así que conozco muy bien ahí, Teno. Y ya estamos por acá, por la quinta región, más o menos hace unos 25 años estoy por acá, por la quinta región. Así que nada, ¿te escucho bien? No sé con qué estás ahí trabajando en la estación. Yo estoy por acá con un Icon. Este es un Ic7300. Y estoy con un dipolo rígido, mono-banda ahí, muy reducido, de 5 metros 10, más o menos ahí, el dipolo acá. Por tema de espacio, un poquito complicado en eso, Juan Antonio. Pero bueno, lo importante es que estamos al aire, y nos estamos escuchando. Ese yo creo que es el fin. Gracias.